Gracias por ver el video. En sus redes sociales, Sistema 603. Desde Aguadilla para el mundo. Sistema 603. No necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ha comenzado la opinión de Raymond. Periodismo serio y responsable. Buenos días amigos o buenas tardes. Buenos días amigos y buenas tardes. Estamos ahí en el filo del mediodía en Sistema 603. Yo soy Raymond Stewart. Hoy en la edición especial de los sábados de nuestro programa que corre en la semana lunes, miércoles y viernes en la plataforma digital de Facebook Live. Y aquí nosotros en la plataforma de Sistema 603, tu plataforma informativa. Gracias a los que nos acompañan en la tarde de hoy. Estoy haciendo los comentarios de lo que está en el ambiente noticioso, lo que ha estado corriendo en la semana, qué se está tocando, qué se habla en la calle. Y pues nos gusta compartir con ustedes las notas importantes. Esta semana hay dos noticias. Hay una que fue sumamente difundida, que es el escándalo del WhatsApp en Aguadilla. Esa es una. Pero hay una que me preguntaron sobre qué ha pasado con la situación de Medi en Mayagüez, el caso del municipio de Mayagüez. Sigue la investigación. Muchos esperaban que para el mes de febrero, para el 16-17, ya hubieran informaciones, tal vez algún tipo de arresto o algún tipo de señalamiento en Mayagüez. Todo sigue en investigación hasta el momento. Como ustedes saben, la historia de Mayagüez, que sigue las observaciones, las investigaciones, con todo esto de las propiedades del municipio, que desde un principio, hace años, recuerdo yo hace años, de las personas que escuchábamos, era el asambleísta independentista Orlando Muñiz, que hablaba de algunos señalamientos que se hacían en el municipio de Mayagüez contra el alcalde. Luego de la salida de Muñiz como asambleísta, Forestier del Partido Nuevo Progresista fue otro de los que le dio seguimiento a señalamientos que se estaban haciendo de contratos y donde en los últimos años se deterioró, tal vez podemos decir, el manto de secretividad que tenía el municipio y donde se han hecho señalamientos que ustedes saben que no vamos a repetir hoy en el programa porque tenemos otros temas para hablar. De hecho, se han seguido investigando y ustedes saben que se ha estado hablando también del vicealcalde, Heriberto Acevedo. Así que vamos a estar pendientes a ver qué finalmente surge de la investigación que se está haciendo en el municipio de Mayagüez. Hay evidencia contundente. Unos dicen que el alcalde tal vez no va a ser tocado, tal vez puede ser manchado, van a ver empleados que tal vez por las gestiones personales, gestiones o directrices del incumbente, pues tal vez van a estar teniendo problemas en el camino. Pero vamos a ver finalmente cuál es lo que arroja la investigación. Siempre hemos creído, mi opinión siempre ha sido que siempre hay un grado de responsabilidad de que aquella persona que da instrucciones, que dirigen para hacer algún tipo de trabajo, tiene algún tipo de responsabilidad. Pero vamos a dejarlo allí para que finalmente sepamos la historia de lo que está ocurriendo. Muchos dicen que hay muchas situaciones, se mencionan contratos, se mencionan contratos de películas, viajes a España. Así que vamos a ver qué arroja la investigación sobre Mayagüez. Bueno, esta semana ha sido un escándalo y antes de entrar en el tema total del escándalo de Aguadilla, quiero comentar que siempre yo he creído y esta es mi posición siempre en este programa, desde que lo hacemos en esta plataforma digital y es que no nos sentemos en una silla como los espectadores de un problema individual, de un problema nacional, de un problema mundial, sino que nos integremos como si ese problema fuera de nosotros. Entonces, a veces la gente sigue buscándose problemas porque se buscan los problemas. En las redes sociales, de hecho anoche, antes de venir para anoche, estábamos montando lo del programa del día de hoy y hablaba yo con Alejo que a veces las personas no saben, hablan, dicen cosas. Yo a veces pienso, si es que no piensan, a veces las estupideces, estupideces que se pueden convertir en un problema serio. Entonces, a veces uno haciendo la función periodística o la función de relaciones públicas, o usted pensando que nadie lo está escuchando, o usted no sabe a dónde va ese audio y qué problemas les puede traer, ocurren estas cosas. Entonces surge el escándalo de cuatro pares, de cuatro pares. ¿Dónde está el municipio de Aguadilla? ¿Dónde suena el municipio de Mayagüena? De Aguadilla. Entonces, en la página Fiscalización por Puerto Rico, esta información sale en Tele 11, explota esta información en el controversial y ofensivo homofóbico imprudente. Me parece imprudente porque a veces uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno habla. mire, me parece que hablar en grupos, uno tiene que tener mucho cuidado porque usted no sabe hasta dónde pueden llegar esas expresiones que usted está haciendo. Hasta uno hablando, hasta uno escribiendo, usted puede meterse en un lío, en un problemazo, en un lío y no es de ropa. Entonces, en este asuntito del WhatsApp, del WhatsApp del grupo que fue creado en octubre del 2020, así mismito, gracias, Alejo, que fue creado en octubre del 2020. Este se cerró en agosto del 2021. Aparentemente, la información que está corriendo, está corriendo como pólvora todo esto, fue creado por el hijo del alcalde, José Julián Roldán, que es empleado en la Cámara de Representantes. Hasta el día de hoy, sábado 26, hoy estamos a 26, ¿verdad? Sábado 26 de febrero, estás casi cerrando. Entonces, creo este grupo en donde se integran altos funcionarios del municipio de Aguadilla, aquí en Aguadilla, donde las piedras cantan y están cantando como locos. Entonces, voy a seguir haciendo esta reseña y al final doy unas sugerencias, ¿verdad?, a las personas que han hecho estas expresiones o que se tienen que distanciar de esas expresiones, porque hay personas que están defendiendo a personas que hicieron expresiones a ellos. Entonces, ¿qué dicen las controversiales expresiones? Un extracto del chat. Este chat lo divulgó, como dije, en las noticias y ha sido como pólvora, ha corrido como pólvora. Vamos a escuchar esta primera parte. Esta primera parte van a escuchar al ayudante especial del alcalde Julio Roldán, Wilfredo Freddy Cruz, donde insulta a la que fue candidata del PNP. Aquí perdió las elecciones con Roldán, Yanix Serizari, que antes fue secretaria del Departamento de la Familia y también fue alcaldesa aquí cuando salió el alcalde Méndez del Partido Nuevo Progresista. Vamos a escuchar este sonido y regresamos adelante, señor director. Yo espero en el nombre de Jesucristo no morirme, no morirme y ver la p*** de esa presa, la hija de la gran p*** de esa, porque nos tiene a nosotros, nos tiene a nosotros en la ambivalencia, en el dolor. Yo te lo digo, tengo un dolor de cabeza que si la veo en el medio de la cajetera a ella y al monito de ella le paso por encima a los clonos y a los clones también les paso por encima. Me cago en la p*** madre de ella. Bueno, escuchando expresiones así, yo siempre he creído que hay una emoción de molestia, hay un encojonamiento encima de la persona que dice las expresiones. Entonces, no aprendemos, no aprendemos con experiencias pasadas, no aprendemos. Y me parece que este es un ejercicio para sacarle punta al lápiz y echar el sacapuntas en tu bolsillo, porque tiene para hablar. Entonces, cuando uno se pone a decir soy víctima, soy víctima, soy víctima, soy culpable de algún tipo de acción, es que, quién sabe, ¿verdad? Pero a veces hay que tener mucho cuidado de lo que decimos y lo que hablamos, porque nadie pensaría, nadie pensaría, Alejo, queridos hermanos de Sistema 603, que el escándalo saliera en la página de fiscalización para Puerto Rico y que explotara ayer en las noticias. Vamos a escuchar qué dice la exalcaldesa de Aguadilla, Yanixia. Escuchemos. Me duele más la conspiración en contra de los empleados del municipio de Aguadilla. Me duele más la conspiración para sacarlos de las oficinas y enviarlos a barrer. Me duele más el que se refieran de forma despectiva de personas que tuvieron, ¿verdad? O son pacientes de cáncer y le dijeron que lo que tenían era sinvergüenzura y eran unos HP. Eso me duele más que las palabras vulgares y soeces que utilizaron para referirse a mí. Ahí están ustedes a la exalcaldesa y secretaria, fue secretaria del Departamento de la Familia. Miren, señores, hay una gran, importante, la conspiración. Óigame, entrando al estudio de Sistema 603 que estamos aquí en Aguadilla, le comentaba yo al amigo Alejo, que es terrible que hay personas que te hablan de frente a una cosa y después te meten una puñal a trapera independientemente. A mí me parece siempre, nosotros en algún momento fuimos deportistas y siempre la competencia limpia es buena, pero cuando uno escucha esto, uno tiene que analizarlo y pensarlo, ¿verdad? De hecho, el Partido Nuevo Progresista referirá a justicia el contenido de este chat que salpica al municipio. ¿Qué dijo el alcalde, el alcalde de Aguadilla? El señor Roldán dijo lo siguiente, el alcalde de Aguadilla, Roldán, dijo, Julio Roldán ha negado su participación y expresó que se trató de un foro que se formó privadamente entre seguidores de su campaña eleccionaria. El alcalde escuchó las expresiones, solo dice eso. Yo esperaba que dijera algo más en mi comentario el alcalde Roldán. De hecho, si esas expresiones son de su ayudante, tiene un problema y yo como relacionista público tienes que alejarte. Si usted no tiene que ver nada con esto, señor alcalde, usted tiene que alejarse. Yo no tengo que ver nada con esto rápidamente. Usted se distancia de eso. entonces a mí me enseñaron algo hace muchos años y me decía mi abuelo, me decía mi papá, usted tiene que asumir responsabilidades. Si es como se dice que aparente y alegadamente el hijo era el que tenía este chat, tiene que asumir responsabilidades de su hijo. Usted se aleja, usted es el funcionario, usted es el funcionario y usted tiene que llamar a ese funcionario al que se menciona aquí. Digo, estoy aquí hablando con el respeto debido de Sistema 603. Usted lo que hace es que usted llama a ese empleado que se menciona en esta información. Usted dijo eso, usted tiene que despedirlo, no hay break, no hay break de esto. Usted llama a su hijo, usted pasó tal cosa, tiene que asumir responsabilidades. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Esto está calentando motores, estas acciones. El problema son las expresiones que se hacen, las expresiones que yo se las voy a repetir, yo las voy a repetir. El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Calvelo Ríos, ha dicho, lo expresó el jueves pasado, que referirá el asunto del Departamento de Justicia para su investigación contra los ataques políticos, persecuciones y amenazas de muerte contra empleados municipales. Fue un extracto lo que yo escuché. Nosotros vamos a una pausa comercial y yo regreso, pero le dejo este pensamiento a todos nuestros queridos amigos y es que aprenda de experiencias pasadas para evitar problemas porque esto es un problemazo que tiene. Aquí está metido un problema, el ayudante del alcalde, el mismo alcalde que ha querido quedarse allí, usted tenía que haberse alejado. Yo siendo relacionista público, alcalde, le digo, tiene que alejarse de allí, aléjese ahí. ¿Quién es? Tiene que asumir responsabilidades suyendo, dijo, si estaba en esto, el ayudante tiene que asumir responsabilidades. Voy a hacer esta pausa y yo regreso aquí. Yo soy Raymond Stewart en la Opinión de Raymond Edición Sabatina. Muchas gracias por estar conmigo. Regresamos en breve a Sistema 603. La Opinión de Raymond Auspiciado por la Compañía Distribuidora de Productos Optálmicos Mejorando la Salud de todo Puerto Rico y el Caribe establecido desde el año 2014. Para servicio de nuestros productos, llame ahora al 787-466-1049 466-1049 Paul's Optalmix Corp A Medical Device Company. Sweet Treats by Barbie Se dedica a la confección de cajas personalizadas, charcutería, cajas personales y cajas grupales, brunch, pastelería fina, selección de vinos, quesos, jamones y frutos frescos. Contamos con servicio de entrega desde Ponce hasta Aguadilla. ATH móvil disponible al 787-538-5536. Sweet Treats by Barbie. Llámenos o escríbenos en Facebook e Instagram para ofertas semanales y ver todo lo nuevo que traemos. Radio Parguera La emisora que se escucha en todo el mundo. Todo lo que buscas lo encuentras aquí. 24 horas de pura música. Actívate y muévete al ritmo de Radio Parguera. En la plataforma digital Feno.fm Una emisora de Raymond Stewart ¿Necesita un abogado ahora? La licenciada Carmen Feliciano Cortés le ayuda a solucionar sus asuntos legales, casos civiles, criminales, de familia, notaría, herencias, matrimonios. Para orientación llame a la licenciada Carmen Feliciano al 787-236-4905 y al 636-4705 o visite su oficina de lunes a jueves de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde en la carretera 110 kilómetro 23.3 barrio Seidabaja de Aguadilla. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla. Aquí te ofrecemos terapia individual para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones, psicométricas, psicológicas, psicoeducativas. aceptamos la mayoría de los planes médicos. Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla ubicado en la carretera 110 kilómetro 23.5 barrio Seidabaja de Aguadilla. Para citas, llame al 939-438-5614. Pronto, pronta apertura. En la avenida Victoria de Aguadilla llega Green Pharma, tu nueva alternativa en medicina natural. Pare de sufrir, el cannabis medicinal te puede ayudar. Espera pronto, tu nueva tienda de cannabis medicinal en la avenida Victoria de Aguadilla, Green Pharma. ¡Vamos a Matea Pérez! Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales, y ahora atendemos federales. ¡Llámate a Pérez! Para todos tus asuntos legales. Esto es Sistema 603 Radio TV Online. De regreso a Sistema 603. Gracias, Alejo. Señoras y señores, estamos en Sistema 603. Yo soy Rimo, esto es en la Opinión de Rimo, la edición de los sábados. Quiero recordarles que estamos lunes, miércoles y viernes en nuestra plataforma digital, en nuestra página, y consiga toda la información, noticias, comentarios, farándulas, deportes, en nuestra página personal y también en la Opinión de Rimo. Bueno, estábamos hablando de lo que han sintonizado tarde, en San Conectado, son las 12.18, 12.18 de Aguadilla, donde las piedras cantan, donde está el lío, y no es de ropa, sobre un chat. Ustedes escucharon las expresiones, parte solamente, eso fue un, un, una picadera de las expresiones en el chat. Yo le voy a leer en mis expresiones. Decía así, decía, yo espero que el, el, en el nombre de Jesucristo, esto, déjenme, permítanme ir aquí a la evidencia 4, perdónenme, amigos, le voy a repetir también lo que dijo el alcalde, para los amigos que me están preguntando el nombre de la, él se llama Wilfredo Freddy Cruz, que ustedes escucharon el sonido, oiganme, son duras para, para cualquier persona, para la madre, para la tía, para mi hermano. Yo espero que, en el nombre de Jesucristo, no morirme, y ver a la puta esa, presa, la hija de la gran puta, es porque nos tiene a nosotros, en la bivalencia, en la ambivalencia, en el dolor. Yo te digo, tengo un dolor de cabeza, que si la veo en el medio de la carretera, a ella, y al monito de ella, le paso por encima, los clonos, y a los clones también, les paso por encima, me cago en mi madre, en su madre, encima, de la puta madre. Miren señores, yo le estoy diciendo, le estoy dejando en ese civil, ¿qué dijo el alcalde? El alcalde hizo expresiones, donde Julio Roldán, que es el alcalde de Aguadilla, ha negado su participación, y expresó, que se trató de un foro, que se formó privadamente, entre seguidores, de su campaña eleccionaria, el problema es el siguiente, alcalde, querido alcalde, Roldán, no lo conozco personalmente, alcalde, es que hay un lío allí, y no es de ropa, porque han hecho expresiones, sensitivas, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a ver, ¿qué ocurre con esto? Los amigos, que me estaban preguntando, sobre, esta situación, bueno, lo dejamos allí, vamos a ver, qué ocurre, esa fue la noticia caliente, la otra situación difícil, es Ucrania, donde estamos pendientes, a todos los movimientos, que hay, en mi página, pueden estar, pueden observar, que tenemos las noticias, 24 7, en Facebook Live, sobre lo que ocurre, y tenemos la conexión, de Euronews, allá en Europa, y ustedes pueden ver, qué es lo que se está moviendo, yo espero, le vemos siempre, en nuestras oraciones, es importante, que los países, usen la diplomacia, ante lo que pasa, en Rusia, es una situación interna, que aunque distante, y que es una situación, entre territorios, que fueron parte, de la Unión, de República Socialista Soviética, que se disolvió, en el 1991, mucho más allá, queridos hermanos, aunque por mucho tiempo, desde la amenaza, del uso, de armas nucleares, fue esgrimida, tan abiertamente, por el líder mundial, pero, con una gran preocupación, porque Vladimir Putin, lo acaba de hacer, hace pocas horas, hizo expresiones, donde, en, su discurso, mencionaba, que Rusia, tiene las armas disponibles, si alguien se atreve, a usar medios militares, para intentar, detener la invasión, ucraniana, son expresiones, que se hacen, del líder, Vladimir Putin, que con cara, de pendejo, está haciendo, una situación, bien delicada, y donde las naciones, internacionales, de hecho, todos, estén bien pendientes, sigan las redes sociales, usted tiene esa gran ventaja, sigan las redes sociales, de lo que acontece, en el, eh, la situación, de Ucrania, y, no voy a hablar, de historia aquí, pero, para entender, el conflicto, el problema que hay, entre Rusia y Ucrania, hay que ir a la historia pasada, leer, ir a Wikipedia, a lejos, Wikipedia, te metes allí, para que no, se te haga fácil, entonces, integrarte, eh, de hecho, rompió esta mañana, mañana también, para los amigos locales, a los amigos que me estaban preguntando, que hablar un poquito de la gasolina, con mucho gusto, la gasolina, regular, alcanza los 99.7 centavos, a tres días, del inicio de la guerra, se espera, queridos hermanos, de Sistema 603, un próximo aumento, en el precio del combustible, para el martes, eso es, que está rompiendo, en este momento, lean la información completa, no la tengo a la mano, de un accidente, de carácter grave, en Salinas, un individuo, corriendo, en contra del tránsito, perdió la vida, el tramo estaba cerrado, entre Santa Isabel, y Salinas, no sé, yo salí de casa, como a las 10 de la mañana, ya había esa información, siguen bajando, los casos, del COVID, salud, reporta tres, nuevas muertes, por COVID, mientras, hay hospitalizados, unos ochenta y pico, así que me parece, que van bajando, y gracias a todos ustedes, amigos, que se vacunaron, vacunaron a los niñitos, hay un porcentaje, que por más que tú le hables eso, no entienden, pero la gran importancia, de la vacunación, es que estamos protegidos, y cuidados, de hecho, me sorprendió también, caló hondo en mi corazón, me llegó al corazón, un reportaje, que hizo, me parece que fue Telemundo, Alejo, de un joven, que es músico, trabaja también en seguridad, cogió el COVID, y está en cama, es difícil, difícil totalmente, desde un principio, hubo gente que no quería, yo me vacuné, de hecho, aquí en los estudios, no se autoriza a nadie, que no esté vacunado, la directriz, que tiene la directiva, del sistema seis cero tres, que toda la persona, que venga a hacer un programa, aquí en este momento, estamos en el estudio, Alejo y yo, estoy sin mascarilla, le está con mascarilla, no se permite, gente sin vacunación, eso es estipulado, por la seguridad, que ha exigido, este, la directiva, del sistema seis cero tres, en otras notas importantes, en otras notas importantes, que están ocurriendo, tenemos, que, el, el, en estos días, se celebró, los premios, lo nuestro, hablando un poquito, de farándula, de farándula, y me pareció, que toda la velada, vimos, vimos, un poquito, de lo nuestro, los premios, de lo nuestro, pero, me pareció, que, lo más impactante, fue el mensaje, de faruco, el premio, que le entregaron, los niños, oiganme, déjenme decirle algo, fue impresionante, olvídense de, Maluma, olvídense del premio, que le dieron a, Paulina Rubio, lo que ocurrió, esa imagen, que están viendo ustedes, ahí, de sus niños, él dice, lo más importante, para mí, no es el premio, dice faruco, lo más importante, es quien me entregue, el premio, ahí es que vamos, no se, no se me pierda, no se me pierda, en pendejadas, como dice la gente, piérdase en el mensaje positivo, fue impresionante, de hecho, ha sido, una crítica buena, la que ha hecho, este, lo que le gusta la farándula, yo me gusta tocarla, por encima, para los amigos, que le gusta, pero, me parece, Alejo, tú lo viste desde un principio, fue tremendo, me dice Alejo, que desde que empezó temprano, vio el evento, pero me parece, que fue el evento, esa, esa foto, dicta mucho, dicta mucho, del respeto, de lo que está pasando, en el país, y déjeme decirle algo, sigo creyendo, en la juventud, en estos momentos, me informan, que hubo un asesinato, en Bayamón, rompiendo ahora, un asesinato, esto fue, se registró, un héroe de bala, en hechos ocurridos, en la avenida, Betance, frente al negocio, el vaquero Burger, vaquero Burger, en Bayamón, eso es rompiendo, esta noticia, también quiero aprovechar, que nos invitaron, para la reapertura, del museo, en Poblado Rosario, si, Poblado Rosario, me llegó la información, donde, gracias a los amigos, de Poblado Rosario, se arre, después del huracán, hay muchos, sitios históricos, que se dañaron, hay otra nota, que en el tramo, de la cajeta, carretera 169, en la Martínez Nadal, el cierre de un tramo, de la carretera 169, desde el establecimiento, to go, cerca del expreso nuevo, y de la salida, hacia la 199, para los que transitan, por el expreso, Martínez Nadal, eso es lo que tenemos, en este momento, que está ocurriendo, vamos a esta pausa comercial, señor director, yo regreso, recuerden amigos, para información, pueden enviar, la radio parguera, arroba, gmail.com, hoy, hoy se llevaron, se llevaron de aquí, las directrices tuyas, no las tengo, pero, también, a sistema, sistema, arroba, gmail.com, verdad, esa es la dirección, para las notas, que lleguen aquí, vamos a la pausa, y les traigo, otras notas importantes, y otras opiniones, en el diario, de hoy sábado, desde Aguadilla, donde ahora, están cantando, más las piedras, regresamos, en breve, a sistema, seis, cero, tres, La opinión de Raymond, auspiciado por la compañía distribuidora de productos oftálmicos, mejorando la salud de todo Puerto Rico y el Caribe, establecido desde el año 2014, para servicio de nuestros productos, llame ahora al 787-466-1049, 466-1049, Paul's Optalmix Corp, A Medical Device Company, Sweet Treats by Barbie, se dedica a la confección de cajas personalizadas, charcutería, cajas personales, y cajas grupales, brunch, pastelería fina, selección de vinos, quesos, jamones, y frutos frescos, contamos con servicio de entrega desde Ponce hasta Aguadilla, ATH móvil disponible al 787-538-5536, Sweet Treats by Barbie, llámenos o escríbenos en Facebook e Instagram, para ofertas semanales, y ver todo lo nuevo que traemos, Radio Parguera, la emisora que se escucha en todo el mundo, todo lo que buscas, lo encuentras aquí, veinticuatro horas de pura música, actívate, y muévete al ritmo de Radio Parguera, en la plataforma digital, Feno.fm, una emisora de Raymond Stewart, necesita un abogado ahora, la licenciada Carmen Feliciano Cortés, le ayuda a solucionar sus asuntos legales, casos civiles, criminales, de familia, notaría, herencias, matrimonios, para orientación, llame a la licenciada Carmen Feliciano, al 787-236-4905, y al 636-4705, o visite su oficina, de lunes a jueves, de 8 y 30 de la mañana, a 3 de la tarde, en la carretera 110, kilómetro 23.3, barrio Seidabaja, de Aguadilla. Bienvenidos al Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla, aquí te ofrecemos, terapia individual, para niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, terapia familiar, evaluaciones, psicométricas, psicológicas, psicoeducativas, aceptamos la mayoría de los planes médicos, Centro de Servicios Psicológicos de Aguadilla, ubicado en la carretera 110, kilómetro 23.5, barrio Seidabaja, de Aguadilla, para citas llame, al 939-438-5614. Pronto, pronta apertura, en la avenida Victoria de Aguadilla, llega Green Pharma, tu nueva alternativa en medicina natural, pare de sufrir, el cannabis medicinal, te puede ayudar, espera pronto, tu nueva tienda de cannabis medicinal, en la avenida Victoria de Aguadilla, Green Pharma. Matea Pérez, herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales, y ahora atendemos federales. Llámate a Pérez, para todos tus asuntos legales. Esto es Sistema 603 Radio TV Online. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información, en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email Sistema 603 en vivo, arroba gmail.com. Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a Notioeste 603, arroba gmail.com. Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. De regreso a Sistema 603. Gracias, señoras y señores. Seguimos en vivo, son las 12.32, aquí en Aguadilla, Sistema 603. Yo soy Raymond Stewart, en la plataforma digital, haciendo la radio convencional, en las redes sociales, en todo esto. Hace unos minutos encontraron un cadáver en estado de descomposición en Las Lajas, no en Lajas, en Las Lajas de Carolina. Los agentes de la división de 6C nos informan que encontraron a eso de las 5, 8 de la tarde en el patio de una residencia ubicado en la carretera 857, kilómetro 4.7 de este barrio, en Cano Vanillas, en estado de descomposición, el cuerpo de Rigoberto López, López de 72 años. Fue hallado en el mencionado lugar, boca arriba, y en estado de descomposición en la escena no se observaron signos de violencia. Hablando un poco de deporte, Puerto Rico le pasaron el rol, lo peinaron, lo peinaron esta semana en el partido en Washington frente al equipo de Estados Unidos. Jugó una primera mitad excelente y después se le acabó la gasolina al equipo de Puerto Rico. Puerto Rico juega este domingo, mañana juega Puerto Rico con Cuba en La Habana, Cuba, en la continuación de las ventanas. Para los amigos que nos siguen mucho, las ventanas son las clasificatorias al Mundial del 2023, para los amigos que nos estaban preguntando. Así que Puerto Rico, le deseamos lo mejor, nueva dirección del equipo de Nelson Colón. Ayer estuve hablando en mi programa con Cady Acosta. Cady es el apoderado de Mayagüez. Luego que se cayeron las conversaciones con Osuna, tuvo que retomar la reestructuración y siguen trabajando fuertemente en medios, en anuncios, en boletería, etcétera. Así que están trabajando allá. Igualmente está trabajando también el apoderado de San Germán allá en San Germán con los Atléticos de San Germán y ya los Atléticos están practicando. ya tienen los nuevos refuerzos. Para los amigos que me estaban preguntando de Areya Girante que estaba jugando en la Liga de Ucrania, la canastera de la Selección de Puerto Rico, salió de Ucrania, los amigos que estaban preocupados que me escribieron, en horas antes de la intervención militar de Rusia, voló, puso pies en polvorosa y salió. La jugadora, Boricua, ganó la Copa de la Liga Doméstica días antes de que iniciara el conflicto bélico en el país. Voló, salió volando muy inteligentemente y eso se hace siempre y las autoridades gubernamentales de los países advierten, tienes que salir de ahí si tú eres ciudadano estadounidense. Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea han impuesto en las últimas 24 horas más sanciones contra Putin y oligarcas rusos. las sanciones en Washington queridos hermanos esto sigue corriendo como loco las sanciones en Washington a diferencia de las europeas prohibirían al presidente ruso Vladimir Putin viajar a Estados Unidos o sea que se va calentando todo esto se ponen restricciones diplomáticas si en este momento que tú me estás escuchando tienes una preocupación tienes una tristeza no puedes manejar la tristeza la soledad que adverga en ti que estás sola porque tus hijos se fueron a Estados Unidos tienes un problema tu esposa te abandonó tu novia te dejó tienes un problema con un hermano es el momento de apuntar este teléfono ahora quiero decirte 1-800-981-0023 AMSCA estamos para ayudarte así que para los amigos que siempre nos escriben de hecho una vez en una ocasión Alejo haciendo la radio convencional nos llama una persona y me está hablando de un caso luego que termina la llamada telefónica era él que quería quitarse la vida gracias a Dios no ocurrió buscó ayuda y hace un tiempo atrás lo vimos está muy bien sobre lo último de la invasión de Rusia amplían toque de queda IQ pide a residentes que se mantengan distantes de lo que está ocurriendo hoy en los numeritos de COVID-19 muy bien sigue la gente cooperando tres fallecidos lamento el fallecimiento y me uno a la pena que embargas aunque sea una persona ya estamos casi cerca de 5.000 personas fallecidas desde que inició el COVID-19 hay 96 hospitalizaciones está en 5.37 la tasa de positividad sigue bajando 87 casos confirmados 121 casos probables oígame y le han encontrado escuchen esto un chip de investigación de seguimiento a una expareja de Rubén Sánchez esto sería lo último imagínate que a Alejo le pongan Alejo en el carro un dispositivo para chequear donde se mete o Pérez Villanueva oígame es joderse las cosas a veces que usted ve de hecho déjenme decirle que el fiscal Gilberto Gervolini director de crímenes cibernéticos está trabajando con esta situación de hecho al tipo ya le erradicaron yo digo pero ¿por qué Alejo? oígame si los líos están en la esquina ¿por qué la gente se pone con estas pendejadas? un automóvil un cheat oígame o sea uno se pone a pensar yo me pongo a pensar todas estas cosas y oígame y si usted tiene problemas ahora que estamos hablando llámese a Pérez Villanueva como yo siempre digo sí y ve a a Villanueva en controversial 603 y ya la ah sí si tiene problemas pero con tiempo porque tiene muchos casos sí pero mire como yo le digo y como lo dice Calajato no se meta en problemas no se meta en problemas licenciado la policía está investigando un choque de auto con peatón ocurrido en horas de la noche en la carretera 466 eso es en la bajura de Isabela aquí cerquita en Isabela a los amigos que me están preguntando miren el peatón Luis Colón Ramos de 58 años residente de ese lugar quien fue impactado por un conductor de una Cherokee Jeep Cherokee modelo Sport color gris 2001 el cual abandonó pero me están informando en la pizarrita aquí de Sistema 603 me están informando me están dando la información y es de allí déjeme leerlo estoy leyendo la pizarrita porque está aquí hay una pizarrita que le está llegando información Alejo no me puede hablar pero me llega la información están investigando tienen fotos del tipo que se fue de la escena y tienes un problema ¿sabes? tienes un problema porque abandonaste la escena el hombre resultó con lesiones de las que fue atendido en el hospital buen samaritano de Aguadilla donde el médico de turno refirió al centro médico de Río Piedras y luego fue dado de alto miren voy a tomar un pie forzado antes de hacer la pausa como decía mira Alejo queridos hermanos que guían un automóvil nos puede pasar eso a cualquiera yo viajo yo viajo mucho de noche Alejo y saludos a todos los que están que vean que están escribiendo no puedo saludarlos a todos pero ahí están recibiendo todos los mensajes y gracias a todos los que están miren amigos anden a cuatro ojos en la carretera los que van a cruzar una carretera los que van a pasar miren para todos lados tengan mucho ¿saben por qué? porque miren el paquete que usted se busca ahora mismo bendito me da pena porque este impacto a don don Luis Colón Ramos de 58 años señores recibe ese cantazo lo refieren para el centro médico de Río Piedras y déjenme decirle eso es una odisea allí bendito la familia yo espero que se pueda recuperar el distrito policial de Isabela continúa con la correspondiente investigación el individuo que le metió el cantazo a don Luis iba en una Cherokee Jeep Cherokee modelo Sport color gris dos mil uno eso fue anoche bendito cruzando allí me da mucha pena me está escribiendo Raymond déjame perdóname que me está escribiendo lejos allí en la pizarrita ok da más información de lo que pasó en Salinas con mucho gusto son las 12 y 40 después de esta información me voy a una pausa agentes de la división de autopista de Salinas investigaron un choque de auto de carácter fatal en el expreso 52 kilómetros 68.1 mientras Eris Torres García de 31 años y residente de Peñuelas transitaba por el expreso en contra del tránsito en dirección de Salinas hacia Santa Isabel en su vehículo Hyundai Accent en una velocidad que no le permitió el control y dominio del mismo impactó el vehículo Nissan Rock que era conducido por Tony Rodríguez Gregory 40 años y residente de Juana Díaz quien transitaba por la misma carretera en dirección hacia Santa Isabel ambos conductores recibieron heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto se hicieron se esbarataron los dos carros al lugar se personó paramédicos quienes indicaron la ausencia de signos vitales oye Alejo yo te digo una cosa Alejo Alejo cada jato me dice Jaime sal por ahí me echa la bendición porque aquí está la cuatro iba en contra del tránsito le propicia el incidente porque Eric Torres iba en contra del tránsito y esbarató la guagua de don Tony Rodríguez pasó mucho tiempo desde que la amenaza del uso de armas nucleares fue esgrimida tan abiertamente por un líder mundial pero Vladimir Putin lo acaba de hacer hace unas horas advirtiendo en un discurso que Rusia tiene las armas disponibles si alguien se atreve a usar medios militares para intentar detener la invasión de Ucrania eso es a nivel mundial pendiente a nosotros aquí en sistema 603 que le hemos estado dando seguimiento a todo esto amigos yo soy Raymond Stewart recuerden estamos lunes, miércoles y vines en la plataforma digital de Facebook y hoy en la edición especial de los sábados a los amigos que han sintonizado tarde está el paquete el lío del Whatsapp aquí que pica y se extiende expresiones imprudentes irresponsables y hay alguien que le van a pasar la factura señor director vamos a la pausa regresamos en breve a sistema 603 la opinión de Raymond auspiciado por la compañía distribuidora de productos oftalmicos mejorando la salud de todo Puerto Rico y el Caribe establecido desde el año 2014 para servicio de nuestros productos llame ahora al 787 466 1049 466 1049 Powers Optalmix Corp A Medical Device Company Sweet Treats by Barbie se dedica a la confección de cajas personalizadas charcutería cajas personales y cajas grupales brunch pastelería fina selección de vinos quesos jamones y frutos frescos contamos con servicio de entrega desde Ponce hasta Aguadilla ATH móvil disponible al 787 538 5536 Sweet Treats by Barbie llámenos o escríbenos en Facebook e Instagram para ofertas semanales y ver todo lo nuevo que traemos Radio Parguera la emisora la emisora que se escucha en todo el mundo todo lo que buscas lo encuentras aquí 24 horas de pura música actívate y muévete al ritmo de Radio Parguera en la plataforma digital feo punto FM una emisora de Raymond Stewart necesita un abogado ahora la licenciada Carmen Feliciano Cortés le ayuda a solucionar sus asuntos legales casos civiles criminales de familia notaría herencias matrimonios para orientación llame a la licenciada Carmen Feliciano al 787 236 4905 y al 636 4705 o visite su oficina de lunes a jueves de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde en la carretera 110 kilómetro 23.3 barrio Seibabaja de Aguadilla bienvenidos al centro de servicios psicológicos de Aguadilla aquí te ofrecemos terapia individual para niños adolescentes adultos terapia de pareja terapia familiar evaluaciones psicométricas psicológicas psicoeducativas aceptamos la mayoría de los planes médicos centro de servicios psicológicos de Aguadilla ubicado en la carretera 110 kilómetro 23.5 barrio Seibabaja de Aguadilla para citas llame al 939-438-5614 pronto pronta apertura en la avenida victoria de Aguadilla llega Green Pharma tu nueva alternativa en medicina natural pare de sufrir el cannabis medicinal te puede ayudar espera pronto tu nueva tienda de cannabis medicinal en la avenida victoria de Aguadilla Green Pharma herencias demandas custodia pensiones alimentarias casos de familia armas de fuego casos civiles criminales y ahora atendemos federales llámate a Pérez para todos tus asuntos legales esto es sistema sistema 603 gracias señoras y señores en vivo para ustedes recuerden que este programa más adelante lo pueden ustedes ver en YouTube y en todas las plataformas de sistema 603 tu nueva plataforma radio TV online qué está pasando qué está pasando en Ucrania vamos con Euronews en nuestro sistema por aquí para escuchar un poquito de lo que está se recrudecen allá los movimientos en Ucrania vamos a escuchar un poquito un minutito dos minutitos para que entiendan que estamos pendientes de todo esto adelante la razón por la que estamos haciendo pues este directo desde la recepción del hotel pues lógicamente porque los focos que nos iluminan para que se nos vea pues hacen que pudiéramos atraer la atención de los combatientes por lo demás según las últimas cifras del Ministerio de Defensa Ucraniano sus soldados están resistiendo ha dicho el Ministro ok eso es un poquito de lo que está aconteciendo allá en se fue el sistema aquí habrán tumbado los rusos habrán tumbado el sistema pero déjenme déjenme decirle algo que estamos todos pendientes y hay que estar pendientes porque cualquier cosa de estas Alejo nos interese a nosotros nos interesa todo lo que está aconteciéndose ponga fin de inmediato a las hostilidades que revoque ahí está hablando el presidente de España el presidente de España está hablando sobre las lo que yo había estado hablando de las repercusiones que los países aliados de Estados Unidos otros sobre Rusia reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana en este caso de Ucrania reclamamos que cumpla sus compromisos como asignatario de los acuerdos de Minsk en definitiva reclamamos al gobierno de Putin que cumpla con el derecho internacional y que regrese a las discusiones dentro del formato bueno miren amigos vamos a hacer un comentario me estaba hablando de un amigo mío miren amigos ya Putin entró en Ucrania y va hasta las últimas va hasta home como decía Don Goyo cuando jugaba la tercera base allá en Mayagüez va hasta las últimas consecuencias amigos recuerden yo quiero agradecer a Sweet Treat by Barbie a los amigos de Paul of Talvin y todos el cannabis el licenciado y todos los amigos y amigas que trabajan hoy quiero recordarle que el amigo Aníbal Mercado hoy pues no tendrá en el aire repartiendo fuete hoy no estará en los estudios del sistema 603 para los amigos que me están preguntando amigos la gasolina va subiendo lentamente oigan pero no es para salir corriendo a llenar galones a volverse loco totalmente la gente demente así no vamos con calma ya vamos con calma sabemos que hay una situación allá en Ucrania pero no es para salir corriendo no con calma paciencia mucha tolerancia lo que faltaba era también un conflicto mundialista para nosotros oigan déjenme decirle algo ayer en una conversación así mismo así está el público así está el público arrancándose los ojos porque ayer después que terminé de hablar recibí una llamada de me decía un amigo mío Raymond pero ¿y qué más nosotros vamos a recibir en tan poco tiempo? miren en los 60 y pico de años que tenía el amigo mío tiene 67 Raymond yo he recibido unas tocadas pero hay que vivir con eso son grandes experiencias entonces si esas grandes experiencias no nos hacen crecer para tener un poquito más de calma y no ver todo lo negativo no 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 vamos a ver si nos pasa algo negativo Alejo amigos oyentes saludos a los amigos que nos están viendo allá en Punta Borinquen en Aguadilla y a todos los amigos benditos son muchos los que están en el sistema es tener mucha paciencia tranquilidad hay que hacer fila hay que sacar el menudito ahora de la alcancía si con calma sistema 603 ha llegado para hacer un foro informativo un foro para que usted tenga la gran oportunidad de poder expresarse y aquí estamos nosotros y gracias a la oportunidad que nos ha brindado la directiva de esta prestigiosa en las redes sociales porque las redes sociales es el futuro la radio nunca va a desaparecer ni la televisión pero las redes sociales ahora mismo son las plataformas de cada 10 personas que tienen un celular 7 personas están en las redes sociales y como yo siempre digo Facebook no es mía este eslogan no es mío este eslogan es de Raffi Rivera la plataforma de Facebook es la plaza pública de las redes sociales definitivamente y quiero agradecer un saludo a los amigos de Washington mira esto Alejo en la pizarrita Washington DC nos están viendo gracias allá saludos a Elio a Guandamari Wilma un saludo a los amigos del Callao en Perú el Gordo Salsero nos está viendo gracias Remo saludos saludos a Mayagüez déjame que no veo muy bien de aquí saludos a los amigos de Mayagüez ciudad de Frankie Ruiz muy bien que bueno que bueno el Callao también a los amigos de Venezuela de Caracas Venezuela los amigos los amigos que nos están viendo también en la República Dominicana Nelson Hernández en USA también en la conexión en la red social de Facebook Live y también a los amigos que nos están viendo en San Juan capital de Puerto Rico en el viejo San Juan hoy están por allá los amigos de Aguadilla por allá está Carlito por allá está José y llevan la neverita hoy están completamente ellos allá que bien gracias por estar en este sistema recuerden sistema 603 en la plataforma digital de Facebook pero con la gran ventaja que estamos en todas las plataformas todas las plataformas quería también comentarle algo sobre la situación de los robos en el país sé que estamos todos preocupados con los robos de hecho el viernes en la noche escuchen esta historia un señor se detiene y le pregunta a uno vamos a decir que Alejo va en el carro del bollo bollo vamos allí y viene un tipo y le dice por la ventanilla Alejo mira te voy a decir una cosa dame un cambio este cámbiame este billete 100 y cuando el tipo le bajó la ventanilla le dijo yo no tengo cambio lo asaltaron lo asaltaron señoras y señores que tenéis mucho cuidado óigame y usted no permita tampoco no le abra la puerta no deje manguera no deje cosas en el balcón guarde las cosas no le dé no le dé comida al que anda por ahí como ratero porque hay un montón de rateros por allí hay rateros de poca monta y hay rateros que se llevan hasta un vaso de agua que usted deje en el balcón no le abra ay las abuelitas bendito miren bendito yo tengo que decir esto también señores engancharon a tres abuelitas que el banco popular recibieron llamadas que la th móvil y han dado y le bajaron le tumbaron la cuenta a las abuelitas bendito me da mucha pena eso somos del banco popular y mire la 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 tarjeta usted se la se trancó para que usted nos dé y señores le han sacado chavos a las abuelitas bendito pero miren a los hijos estén pendientes a sus papás hay un montón de hijos que son unos irresponsables este alejo con debido respeto de todos ustedes mami no cojas llamadas de gente que tú no conozcas no des número de seguro social tú sabes por qué porque vienen y le pelaron la cuenta a la abuelita le sacaron le sacaron el dinero a la abuelita tenía 1500 le sacaron los 1500 pesos con la pendejadita esta de que mira el del banco popular se te trancó la cuenta con una pendejadita de esas nada más hicieron eso no hay que estar pendiente miren señores otra cosa de vez en cuando den la vueltecita a los sus papás yo ayer le di la vueltecita a mami mami tiene casi 90 años y la pongo en el ambiente mami ten cuidado porque ellos no están en la tecnología los baby boomers si nosotros tuvimos esa gran oportunidad porque aprendimos nosotros la gran ventaja que los baby boomers tienen es que aprendimos lo de ayer lo de hoy y lo que está por ahí encima que son redes sociales y todo esto pero ayuden a sus abuelitos no los dejen solo me parece gusto quiero recordarles quiero recordarles que sigan los programas que tiene sistema 603 me estaban preguntando Raymo donde veo el programa de Pérez Villanueva sencillo usted va a sistema 603 y busca la edición de el programa controversial con Pérez Villanueva el programa de Aníbal hoy el programa de Aníbal no estará en el aire repartiendo fuetes pero usted va mira bien sencillo este a los amigos por ejemplo sistema 603 la opinión de Raymo y cae el programa rapidito eso es rápido a los amigos que me estaban preguntando y quiero también decirles que este para los auspicios estén pendientes miren esto es una plataforma extraordinaria radio tv online una perfecta combinación para que usted promueve sus productos y también tenga la opinión mire no que a mí no me dejan hablar en aguadilla yo no puedo vamos con calma no grite no grite cójalo cuando usted llega ahí y pregunte por Alejo o llame a Alejo con calma si no estaba haciendo un programa Alejo yo quiero hacer un programa aquí también tenemos disposición ¿verdad? hay disposición con calma y sistema llegó para quedarse en aguadilla déjenme decirle y no hay que estar gritando como loco demente las cosas vamos a analizarla a los amigos que sintonizaron tarde el tema caliente lo que está en la olla cocinándose a fuego lento pero que ha cogido un poquito de fuego es el caso del chat en aguadilla donde este el alcalde se ha alejado de la situación pero la situación es que está envuelto un hijo y otras figuras que trabajan en el municipio vamos a ver cómo sigue corriendo esto caliente la exalcaldesa la candidata al PNP sentida y está sentido muchas personas que escucharon esto vamos a ver cómo va corriendo en la semana toda esta situación muy lamentable y la gran preocupación es que los que llevamos las riendas de la información queremos saber realmente y me parece que yo siendo asesor del alcalde con el debido respeto si fuera asesor tiene que despedir a esa persona que hizo esas expresiones porque le van a caer le van a caer a palos al señor alcalde y si está envuelto en la gran responsabilidad un familiar tiene que asumir responsabilidades ¿ah? no el alcalde porque quiere meter al alcalde ahora yo no tengo que defender al alcalde el alcalde se defiende solo ¿verdad? ok levante las manos quien fue que hizo esto no fulano tiene que pagar por sus acciones acciones tienen consecuencias y tiene que ser así porque en este país hay mucha gente que se sale con la suya amigos se está acabando esto ya dos horas más yo quisiera hoy sábado pero no no me dicen Raymond cógelo con calma yo los espero el próximo sábado con el favor de Dios que estén conmigo recuerden sistema 603 tu sistema de radio tv online en esta plataforma y en todas las plataformas búsquenos en todas las plataformas porque aquí estamos en la opinión de Raymond periodismo serio y responsable haciendo la radio convencional en las redes sociales muchas gracias a nuestro amigo nuestro amigo Alejo en la parte técnica la dirección de la compañera María que está aquí también María Josefa que está haciendo papeleo aquí en la oficina de sistema 603 tengan todos ustedes buenas tardes amigos gracias por ver el video Gracias.